María, de todos los ángeles El licuado de papá Antonio El licuado de papá Antonio El licuado de papá El licuado de papá El licuado de papá Antonio Es importante que nuestros hijos Tengan una buena alimentación Desde pequeños estar atentos En todos los momentos de su educación Una como quiera pero ellos son criaturas Siempre los cuidamos cuando tienen calenturas Así, para que sean los mejores del mañana Los estudiantes que salen de 9 y 10 Los deportistas que conquistan la medalla Y los futuros campeones del ajedrez El licuado de papá Antonio El licuado de papá Antonio El licuado de papá El licuado de papá El licuado de papá Antonio Qué, 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 qué Hoy soy la criatura, soy el abrigén Soy cosa muy sencilla, tengo alas de polilla para subir hasta el cielo Soy corazón de armadillo, que tengo la coraza y al lado de los ojos